Mira, yo siento que es positivo en el caso de Trinidad de Tobago, de Haití, este, Jamaica, que es lo que hemos dicho, que son selecciones las fuertes del Caribe, ¿verdad? Yo creo que habría que ver cómo se desarrollan a partir ya de este primer partido, pero yo creo que están cumpliendo las expectativas, se ven selecciones ya mucho más fuertes que el resto del Caribe, así es que, bien, Estados Unidos no está con su equipo titular y se notó, pero sin embargo, con un par de cambios que hicieron en el segundo tiempo, mejoraron un montón y terminaron, pues, logrando el empate, lo que te quiere decir eso es que Estados Unidos, hoy por hoy, es la mejor selección. Y en el caso de México, Honduras, mira, dejemos a México que cambió de técnico y quiera hacer una de esas cosas, y además pusieron a un mexicano, que era lo que nos habíamos comentado, más bien la semana pasada, cuando tocábamos el tema de México, que ante tanta presión y todo, mejor que pusieron a un mexicano que ya conoce. México se vio bastante bien, pero si es que no sabes si se debe realmente al potencial de ellos o es que realmente Honduras está malo. Y mira, yo siento que si tú analizas la selección hondureña, atrás, fragilísimo, tienen dos centrales que son, yo no sé cuánto midirán, uno de ellos cantará por el 1.90 o algo, pero es que malos defensas, así que lo que querría es que sean buenos defensas, no que midan 1.90. Lentos, imprecisos en la marca, mal en el pasado del balón. Después tienes dos delanteros que ya no dan mucho, el caso de Bengochea, ¿verdad? Y el otro que entró en lugar de él, el que andaba con el pelo mero rubio, pintado, ya son jugadores que tuvieron un excelente momento, pero ya los ves cansados, los ves imprecisos. Este, y Yelis, que lo único que sabe hacer es agarrar la pelota en velocidad y tratar de ganarte en un uno contra uno, pero muy eléctrico y entonces también bastante impreciso. Entonces, lo de Honduras, yo no le veo pie ni cabeza, ni del portero hasta su centro delantero, bien poco, nada que ver con aquellas selecciones hondureñas, ya sé que 10 años posiblemente, ¿verdad? O pues un poquito menos, quizás, pero no la de los últimos cinco años, que se ve que han caído en un hoyo y no saben cómo levantarse de eso. De cara a la eliminatoria, Lisandro, perdón que lo interrumpa, pareciera ser que lo más complicado en esta primera jornada, pues vendría del lado del Caribe, y eso es incluso sorpresivo, porque hablábamos acerca de que las... Hablando de cara a la clasificación del Mundial, hablando de cara a la clasificación del Mundial, hablábamos al principio de que hay tres plazas directas que muy probablemente iban a ser ocupadas por Costa Rica, por Honduras, por Panamá, pero luego de esta primera etapa, pues hablamos de que los que mejor cara mostraron, pues son tres caribeños, ¿no? Haití, Trinidad y Tobago y Jamaica. Y que aparte fueron los que en la última eliminatoria realmente fue, no diríamos un fracaso, pero sí fue muy mala para ellos. Entonces, tienen jugadores en liga interesantes, tienen el potencial físico como para llevarlos al límite, y después el fútbol en su planificación ha mejorado mucho, así que son equipos que, si están en un buen día y tú no los estudias bien, te pueden sorprender. Fíjate que ayer, un número 12 de, si no me equivoco, de Jamaica, un volante por afuera habilidoso, rápido, salió la noticia ayer mismo en la tarde que como que lo había contratado el Chelsea de Inglaterra, o sea, para que te des cuenta, porque si era un jugador diferencial, que tú te dabas cuenta que ese se llevó varias veces a la defensa americana. Lo que pasa es que siempre el delantero no tiene, el típico grandulón, correlón, pero con poca técnica para parar un balón, bajarlo. El famoso con Andy Love, que medía como 14 metros. No, hoy tienen a Antonio, se llama, que ya tiene 33 años, ya sea él fuera de que de repente te agarra un zapatazo y te puede meter con todo y pelota en la portería, pero fuera de eso, poco. Pero sí tienen otros jugadores como este que te estoy mencionando, no sé el nombre, que te digo, no te sorprende la noticia cuando te dicen eso después que lo acabas de ver una hora antes. Bueno, vamos a hablar acerca de la liga local y es que hay ciertos...